A ver, ¿qué es, pa? A ver, ponlo ahí. Ponlo allá. Ábrelo. ¿Nani? ¿Qué es esto? ¿Nani, ko? ¿Qué es esto? ¿Nani, na no? ¿Nani, na no? ¿A ver, pa? ¡Mati, des! ¿Quieres ayudarte? No. ¿Qué hacía? Aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacía? ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Dos! ¿Qué hacía? ¿En qué ans�? ¡Vamos a dar! ¿No es importante que nos enfadar? ¡Cuando a un poco! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Gracias!